Conferencia de Foro Asturias en Oviedo, conferencia organizada por Foro Asturias a cargo de Juan José Fernández, que es decano del Colegio de Ingenieros de Minas del noroeste de España. Una conferencia muy interesante sobre energía, energía en España y en Asturias, claro, y de la cual se puede, bueno, insisto, llena de datos, de reflexiones, muy interesante, el conferenciante, el decano, muy prudente, todo hay que decirlo, muy prudente, pero de todos modos se puede concluir, una conclusión tremenda, tremenda para Asturias y para España. Como es sabido, aquí el gobierno trata de reducir o liquidar el carbón y la energía nuclear, carbón y energía nuclear. Y en la conferencia se comentan, son cosas sabidas, pero todas en conjunto y bien reflexionadas, en la conferencia se dice que Francia, claro, es la gran potencia nuclear europea y que Marruecos está lanzando el carbón. Nos vende electricidad. La conclusión es evidente. El gobierno traidor nos desarma energéticamente con, venga a hablar de renovables, pero los que son presentes, pero sobre todo su bondad es futurible, su verdadera bondad, para, mientras tanto, liquidar la energía nuclear, privilegiar a Francia, y liquidar el carbón y privilegiar a Marruecos. Estamos ante una operación de geopolítica de enorme calado, de enorme calado, de una trascendencia extraordinaria, en la cual España sale enormemente perjudicada. Yo creo que esa es mi conclusión de una conferencia, insisto, con muchos datos y muchas reflexiones. El ponente no saca esta conclusión, la saco yo por mi cuenta, insisto, es muy prudente, pero yo creo que esa es la conclusión que hay que sacar. Estamos ante una jugada tremendamente grave, gravísima para España, y también para Asturias, por la parte del carbón, claro. Así que hay que abrir los ojos y hay que evitar que esta gente siga, que siga la Moncloa porque son letales para España y para Asturias. ¡Gracias!